El proceso mental del pensamiento nos lleva a hacer una representación gráfica del mismo, escritura de elementos asociados para formar un concepto, palabras, imagen, pictogramas y signos. Estamos formando un discurso a partir de las dimensiones del lenguaje, la dimensión figurativa y la dimensión temática. Dentro de las vanguardias del lenguaje visual, textual, sonoro y táctil, podemos desarrollar diferentes lecturas a partir de la narrativa, de una posible metáfora, de una secuencia espacial, su soporte y forma. Gracias. 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 Gracias.